Sin duda, José Manrique Skinny era una de las caras que no podía faltar en la nueva temporada del Señor de los Cielos. Su sangre fría, su delgadez o sus tatuajes son parte ya de un personaje que ha conquistado al público en entregas anteriores y precisamente con David Ponce, el actor que interpreta el papel, pudimos hablar en México mientras le caracterizaban. Nos cacharon en plena preparación de los tatuajes aquí de Skinny. ¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva el que quede totalmente listo el personaje? Como a las dos horas y media, tres horas aproximadamente, pero con el buen Ricardo Martínez, que es el artista que hace la piel de Skinny. ¿Este quién es? Es un Skinny. Trabajaba con su nieto, Víctor. ¿Te inspiraste en alguna imagen? ¿Algo así para darle este...? Sí, bueno, me puse a estudiar como los Maras. Bueno, empecé a ver como los tatuajes que ellos tienen, la vida que ellos se van plasmando en la piel. Y fue como fui haciendo los tatuajes de Skinny. Se los cuidan muchísimo los tatuajes. Y digo, esa es una parte muy importante porque tienen que tener mucho cuidado para que le duren los tatuajes. Si llega a sudar, sí es estarlos checando, estarlos retocando, sacándolos con cuidado, poniéndoles polvo traslúcido para que se absorba un poquito y no jales un poco el sudor. Parece tierra de nadie. ¿Qué? Don Aurelio tiene que dejar bien claro que ahora me tienen que rendir cuentas a mí. Y bueno, pues ya es una nueva temporada. Si mal no recuerdo, tu personaje inicia en la temporada 4. Y bueno, finalmente ha cobrado una fuerza tan importante que, pues, aquí sigues. Sin duda. La verdad es que Skinny ha llegado a sorprenderme muchísimo a lo largo de esta historia. Y como tú dices, el personaje ha ido creciendo y se ha ido metiendo en el gusto del público también. Skinny es un personaje que lo pueden odiar, pero al mismo tiempo lo aman. Mucha gente me ha dicho que me dice, a mí no me gustan los malas, no me gustan la clica, pero después de que te conocí, ahora se me parecen encantadores. Lo cual también está bien, ¿no? Me gusta que la gente se conecte con el personaje. Y es precisamente lo que estamos haciendo todas las noches con el Señor de los Cielos, una nueva temporada de lunes a viernes. El video tiene sensuales escenas con Becky G, pero además hacen referencia a la marihuana. Fumando marihuana sin tía, sin tía.